Pero lo bueno es que todavía no se dan a mierda los controles, y eso es bueno, eso es bueno. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mi conexión se fue al carajo! Esto no va a ser bueno. Esto no va a ser bueno, de hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Breeze! ¡Ice Storm! ¡Puta madre! ¡Qué asco! ¡Puta madre! ¡Qué asco! ¡Crossover! ¡No a billion! ¡Rasa Ihre Renata! ¡Bien Faculty! Oh, pensé que iba a golpear también Qué raro Qué raro No planeo morir No, que huevón, eso fue mi culpa Eso fue mi culpa Eso fue mi culpa Quería el Overhead Pero no contestó Ah, eso fue mi culpa Porque dije Lo voy a cubrir Y de ahí voy a hacer Overhead Y hubiera funcionado de todas formas Pero no presioné el botón Ah, Dios mío, si no así hubiera hecho Si no hubiera sido facilazo Muy bien, vamos a ver ¿Qué me toca ahora? ¿Qué me toca ahora? Estoy perdiendo por verdad, soy ahorita Estoy perdiendo por verdad, en serio Hay que concentrarme solamente Concentrarme, ahí está Dios mío, por favor que no sean Galactus O va a ser un Gal... No, no va a ser un Galactus Está bien, está bien Internet Todo el plan O va a ser un Galactus Te voy a elementar 次 Descub tails P seguinte ¿What va a ser un Galactus? ¡Suscríbete! 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 ¡Se väzla! ¡Se ve ¡Suscríbete! ¡Endo la ley! ¡F Kazalí, S карojo! ¡Suscríbete! ¡Amén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Está bien, casi lo agarramos, casi lo agarramos Me di cuenta que estaba saltando demasiado muy tarde, porque ahí ya hizo el segundo... Ahí... Ahí... No... Espera Vicente, sí... Y ahí ya mató a... A como se mató... Pero solamente tuve que ponerlo en la esquina y ahí se fregó todo... Se le cayó todo... Ahí está, vamos a ver, vamos a ver... Normal... Wolverine Marvel vs Capcom 3... That's right... The third chapter... The superheros are all here... Who will rise to the top? The fight is on... Go for Broke... Fight! HARD! First Attack! No! 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 esto debería matar Mientras sea que champero no sale, no se escapa 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 estoy seguro que hay un error ahí que cometí que no había hecho pero no me estoy acordando que no me estoy acordando que ahorita lo voy a ver en la repetición pero ahí hice algo que no había hecho bueno, eso es lo bueno ahora yo me tengo que forzar a ver repetición para editar el video y eso me va a hacer ver mis errores y voy a decir oh por qué hice eso que estaba pensando cuando hice tal cosa pero bueno, eso es toda parte de ir aprendiendo es una pena Marvel es una pena algo me hace sentir que Marvel era un Predator que siempre iba a tener problemas pero pero solamente por el porque a todo el mundo le gusta sobrevivir tanto no 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 que asco no 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 ya la mata, la mata, la mata no me importa no Joder, es mío, tengo que tener ruedas con mis botanes Joder, es mío, tengo que tener ruedas con mis botanes ¿Te gustó eso? ¿Qué asco? ¿Qué asco esta forma de ruedas? ¿Qué asco? ¿Qué asco esta forma de ruedas? ¿Qué asco? ¡Suscríbete! Ah, vamos! Bien, chicos, bien, chicos buen trabajo Atrapar esa morda fue muy ahogada pero si al final do 5000 Y ese super hace un montón de daño, en especial contra la pared cuando todos los personajes se pueden acercar. Oh, hace un montón de daño. Pero fue una buena mecha, fue una buena mecha. Que raro. Estoy confundido demasiado con los controles hoy día. ¿Será un error o simplemente estoy presionando botones involuntariamente? Es algo para pensar, es algo para pensar. Pero creo que no estoy teniendo más errores como cuando estaba jugando con el primer control. Ah, hace una pena porque mi control se muere y no se vale. Yo no tengo el pedo de preguntarme. Set and Attack. Vamos a ver que tiene. Wolverine, Doctor Doom y Akuma. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. 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 No, ahí está Muy bien, puta madre, los dos estamos igualitos en este caso No, 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 no Puta madre, en serio Oh yeah Bien con las ajustes Cayo en un momento en un lugar que era bien difícil saber cómo me iba a golpear Porque estaba justo cayendo y yo golpeaba Y yo estaba golpeando agachado O justo estaba cayendo en el aire O sea que está bien difícil bloquear eso Pero bueno, fue una buena mecha Los dos Wolverines ganaron hasta las últimas Se quedan hasta las últimas Pero bueno, fue una buena mecha de hecho Era equipo contra equipo Solamente variación contra variación Yo tenía mi tormenta, yo tenía su Doctor Doom Y bueno, creo que esto ya es suficiente Ya he jugado creo que una hora Díganle, díganle, descansen en paz Control, por favor Tan 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 Y bueno, los veré la próxima Chao Nos vemos en Dresdick en ese momento Y ya veremos qué tan fácil se juega Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.